En Liga de Quito analizan hacer un esfuerzo para contratar al extremo derecho Janer Corozo, quien se encuentra tasado en 12 millones, mil dólares por los clubes dueños de sus derechos deportivos, Macará de Ambato y Delfín SC de Manta. Cada uno tiene en su poder el 50% del pase. Con la incorporación del centrocampista Joao Ortiz, 25 años, de Delfín, la directiva del cuadro capitalino tenía pensado cerrar las negociaciones en el tema de fichajes, pero el dirigente Esteban Paz, reveló que se hará un intento más por fichar al volante guayaquileño. De momento lo veo difícil, que llegue Janer. Ya con esto, el arribo de Joao Ortiz, me compliqué en forma personal, porque Liga no tiene recursos. Aunque no descarto intentar algo más, por Corozo, pero depende de algunas variables, comentó Paz. El portero uruguayo Gonzalo Adrián Falcón fue anunciado como nuevo refuerzo de Liga de Quito, que se prepara para disputar la Liga Pro desde el 18 de febrero del 2022 y la próxima Copa Sudamericana, tras la lesión del argentino Adrián Gavarini. Para Liga de Quito es muy grato confirmar que hemos llegado a un acuerdo para la incorporación a nuestro plantel del jugador Gonzalo Adrián Falcón, arquero de nacionalidad uruguaya para la temporada 2022, con una opción de renovación de sus derechos deportivos, precisa un comunicado del club emitido hoy. Falcón, de 25 años, debutó profesionalmente en 2016 con el equipo Juventud de las Piedras y en el 2018 pasó al Boston River, por lo que el rey de Copas, como también es conocido Liga de Quito, se convertirá en su tercer equipo profesional. El portero fue pedido por el director técnico Pablo Marini. En Ludo también fichó el guardameta tricolor Brian Eras, de 26 años, que militó hasta el año pasado en el Deportivo Cuenca. Falcón y Eras buscarán cubrir la titularidad de Gavarini, que sufrió una severa lesión el año pasado y, según los médicos del club, se perderá el primer semestre de 2022, en que el equipo tiene previsto competir en la Sudamericana y también la primera fase del campeonato ecuatoriano que oró. Cristian Cruz, Moisés Corozo, Adolfo Muñoz, Frank Klinguerra, entre otros futbolistas de Liga de Quito dieron positivo para COVID-19. Estos y otros jugadores se encuentran aislados para evitar una mayor propagación del virus. Esa información la confirmó Richard Cabezas, del cuerpo médico del DU, en una entrevista realizada en FB Radio, 105, 7 FM en Quito. Ventajosamente esta situación del COVID nos ha pasado con las dosis completas de las vacunas, dijo el caleno. Otros jugadores contagiados son Ariel Mina, Luis Cuntica y Cedo y Denil Castillo. A todos los estamos controlando con medicación y vigilancia, dijo el médico. La tarde de este domingo se confirmó que uno de los nuevos refuerzos de Liga de Quito está contagiado. Joao Ortiz, quien llega desde el Delfín SC, dio positivo por COVID-19. Así lo confirmó el colega Michael Rosero de FB Radio. El jugador deberá hacer cuarentena durante siete días y luego incorporarse a la pretemporada con el resto del equipo. El presidente de la Liga, Miguel Ángel Lohor, confirmó en una entrevista con los colegas de Diario Expreso que el torneo ecuatoriano ya no se podrá ver por DirecTV para el 2022. Según afirmó el directivo, la competencia nacional solo será reproducida por Starmas, Disney y Gol TV. La situación de la transmisión de la Liga está pasando por uno de sus momentos más críticos, puesto que, desde los clubes existe un común descontento por las deudas Gol TV mantiene con los equipos, mientras que, desde la empresa uruguaya se informó que se espera el pago de otras empresas de cable. Oh oh, DirecTV ya no va a transmitir el fútbol, ahora solo Disney+. Gol TV está en firme, pero hay que esperar, sentenció el directivo. La sentencia de Miguel Ángel Lohor no hace más que aportar mayor incertidumbre al fútbol ecuatoriano, puesto que, si DirecTV deja de transmitir la Liga por miles de suscriptores ecuatorianos se quedarán sin poder observar el campeonato nacional. Los goleros Eras y Falcón llegan a Liga con números similares la lesión del arquero argentino Adrián Gavarini, a finales de la temporada 2021, puso en apuros a la dirigencia de Liga de Quito que tuvo que salir al mercado de pases en busca de su reemplazo para el 2022. Varios fueron los nombres de porteros nacionales y extranjeros que se barajaron antes de encontrar el ideal para sustituir a Gava. Finalmente los nombres del uruguayo, Gonzalo Falcón y del ecuatoriano, Brian Eras, fueron anunciados oficialmente y serán los que disputarán el puesto de titular en este año. Ambos futbolistas tienen números bastante parecidos desde que debutaron profesionalmente. Falcón, de 25 años, debutó profesionalmente en 2016 con el equipo Juventud de las Piedras y en el 2018 pasó al Boston River. Liga de Quito se convertirá en su tercer equipo profesional. Jugó 154 partidos, recibió 222 goles en contra y sacó su valla invicta en 39 oportunidades. Acumula 13.751 minutos sobre el terreno de juego. A más del torneo uruguayo ha jugado la Copa Sudamericana y aún no registra partidos internacionales con la selección uruguaya. Eras, de 26 años, debutó en el 2013 en el Deportivo Cuenca, institución en la que hizo toda su etapa formativa. Su consolidación como titular fue en el 2018 cuando Hamilton Piedra, que regresó al equipo para este 2022, fue transferido al Independiente del Valle. Los salvos serán el segundo equipo en su hoja de vida. Uno de los mejores movimientos en el mercado de pases de la Liga Pro hasta el momento, fue el que realizó Liga de Quito para fichar a Joao Ortiz. Los salvos aprovecharon que Barcelona SC no cerró las negociaciones por el mediocampista ecuatoriano tras un mes de conversaciones y lograron quedarse con uno de los mejores jugadores en esa posición. Pablo Marini cuenta con una de las mejores medulares del campeonato ecuatoriano, pero ahora quiere terminar de reforzar el ataque. Varios nombres han sido opción, pero las negociaciones se cayeron por distintos motivos. En las últimas horas se conoció que el Duke hará el esfuerzo para realizar uno de los fichajes del año. Fútbol Ecuador compublicó una entrevista con Esteban Paz, máximo dirigente de los salvos, en la que confirmó que Liga de Quito hará un esfuerzo por fichar a Janer Corozo. De momento lo veo difícil. Ya con esto, la incorporación de Joao Ortiz, me compliqué en forma personal porque LDU no tiene recursos. No descarto intentar algo más, por Janer, pero depende de algunas variables, fueron las palabras de Paz. Corozo ha sido uno de los mejores extremos izquierdos del país durante varios años, por lo que siempre se habla de una posible salida de Delfín. Los cetáceos son muy duros en las negociaciones por vender a sus jugadores, pero han mostrado una gran relación con los directivos de LDU y algo podría darse si los capitalinos se acercan a los montos pretendidos.